¡Como! 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 Tengo la fila frisero, tengo tinta en el pintero, ya sé el nombre de mi chica, de eso es que una margarita y me quiere. Tengo lo que ella requiere por saber que me quiere. ¡Como! Si un sacazo de un millón o un besito juguetón, si un relato me alquilaste, es un helado de chocolate. Hay cosas que el dinero no puede comprar, como el amor que me daría, pequeño Juan. Siento mariposas dentro de mí, y no quieren salir, no se quieren quedar ahí, no estoy allí. ¡Como! Es lo más eterno del corazón, creo que le llamo en amor, y a mí me pasó. ¡Como! 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 ¡Como!